Intro Hola a todos, aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo episodio de Metro Last Light el número 21, si no me equivoco, en el anterior episodio nos quedamos justo después de haber, entre comillas, acabado con Pabell no lo matamos, ni mucho menos, pero sí que es cierto que nos enfrentamos a él en un singular combate aunque es cierto que matamos a unos cuantos de sus hombres pero en este caso conseguimos que el oscuro aprendiese o descubriese, mejor dicho, lo que es el perdón y por eso mismo eso es importante voy a poner un poquito bien las mangas, que hace fresquete, que estoy grabando por la noche y hace un frío que te cagas así que bueno, después de esto vamos a continuar, el jardín uff, la siguiente zona promete, la zona anterior era un poco complicado el enfrentamiento contra Pabell más que nada por la cantidad de hombres que tenía pero la siguiente zona, lo que vamos a ver en este episodio, si mi memoria no me falla, también es bastante jodido o al menos, eso creo recordar hay algo extraño, algo gigantesco, como podéis ver encima no tenemos casi filtros, o al menos yo recuerdo que en el anterior episodio y vamos muy muy jodidos de filtros uff, casi se crasea y vamos muy jodidos de filtros a ver, rápidamente, antes de avanzar tenemos 4 minutos y medio de filtros munición no mucha del francotirado de una y del otro arma tenemos 100 balas de este arma tenemos 100 balas así que yo lo que necesito son filtros vale, me han dado filtros, genial por ahí no hay que ir bueno, bueno esta zona, aquí los FPS se resienten un poquito ya lo he explicado en varias ocasiones que cuando es una zona muy muy amplia desde luego que los FPS son lo que más se resienten pero bueno a ver, vamos a ir rápido aquí hay algo es que me interesa también encontrar filtros por eso quiero investigar un poquito y también encontrar cualquier cosa por ejemplo este tiene filtros vale, me interesa filtros y munición perfecto pero tampoco puedo demorarme mucho investigando porque si lo hago cuidado si lo hago me acabaría quedando precisamente sin sin oxígeno bueno, sin oxígeno no, esto no son válvulas de oxígeno son simplemente filtros si no me atacas, no vale los no salen y parece ser que pasan bastante de mí así que nosotros vamos a pasar también de ellos que tienes algo tiene este bicho no se que me ha dado una llave o sea no es una llave así es una llave no sé exactamente para qué dónde coño puede haber aquí una caja no tengo ni idea pero por algún lugar abro una caja la llegaré a ver no lo sé cuidado con la radiación que también es un problema importante muchos filtros me están dando muchos filtros porque la zona que como ya os he dicho la zona que viene ahora mismo es más o menos jodida de ahí que me den tanta bueno, munición no me han dado tampoco demasiado, ¿no? lo que sí que me han dado son muchos filtros porque obviamente me van a hacer falta y de tema de munición yo os digo que vamos a andar justos, ¿eh? del tema de munición vamos a andar muy justos de hecho, si encuentro creo que los soldados que había allá tenían otro arma mierda, mierda ellos no quieren iba a decir ellos no quieren hacerme daño se supone que ellos no quieren hacerme daño supone de hecho, en principio si me alejo un poco o sea, si me alejo de su trayectoria deberían de ignorarme se supone tú no tienes me ha pegado te lo hago un toque a la puta mierda el techo, joder no me había dado ni cuenta entonces, como no me ha dado antes ahora de repente sí que me han dado aquí no había nada más vale joder a ver, vamos a intentar ahora si es posible no, espérate aquí no había algo antes aquí no he cogido yo antes munición o a qué altura lo he cogido más adelante era? supongo que sí a qué altura he cogido yo la munición ah, vale, ahí he cogido la munición es que como esto es tan similar a ver una zona con la otra no sé exactamente por qué partes voy cogiendo munición ahora hay que asomarse, ¿no? y esconderse igual veis, ellos pasan de mí en realidad se supone que no quieren hacerme daño se supone aunque ya habéis visto que si te pones en medio bien que te matan, ¿eh? no se lo piensan dos veces pasan de mí, muy bien cambia el filtro, por favor uuuh, calma, ¿eh? calma, calma estos ya sí que tienen pinta de que me quieren o no igual si paso corriendo me paso corriendo antes nos explicó el oscuro que si pasamos de ellos si nos vamos rápidamente se supone que no nos hacen nada aunque creo que me están persiguiendo para pegarme, ¿verdad? ah, pues no o sí no tiene nada sí, efectivamente si los ignoramos se supone que no me hacen nada o si los ignoramos si pasamos de ellos más que ignorarnos ay, señor ah, mira, que puedo avanzar vale, vale, digo no sabía si avanzaba automáticamente o no estos bichos son relativamente nuevos son osos y el gran bicho es lo del fondo a eso sí que le tenemos que enfrentarnos que como habéis visto según los las crías que había bueno, eran crías en principio me quiere suena que eran crías no estoy seguro pero creo recordar que eran crías ¿qué haces? a cambiar de máscara si mi memoria no me falla creo que ese bicho grande que hemos visto es una osa es una osa que tiene unas cuantas crías ahí me quiere sonar ahora lo sé todo el cuadro está completo cuando vi ¿cómo? ¿cuánto vi? eran sólo preparativos el auténtico el auténtico golpe llegará en el último momento ah, mira, me dejé una ah, me dejé una nota en la plaza roja bueno ya lo siento a veces me dejo notas no puedo hacer más eh, cuanto vi eran sólo preparativos el auténtico el auténtico golpe llegará en el último momento cuando nadie lo espere Corbuth presumía de que tomaría todo el metro sin derramar sangre podría hacerlo de verdad la última sangre que debía derramar era la de los soldados de la orden que protegían el D6 los rojos van a pillarlos por sorpresa porque en el último momento Moskvin firmará el tratado de paz con Miller y los otros muy bien abre esto más filtros perfecto vamos a recargar el fusil de francotirador que algo de munición llevaremos mira, sí, algo bastante y ahora el problema es que en esta pelea que va a tener lugar aquí el fusil de francotirador no es que nos vaya a ser muy útil eh no es en absoluto nada útil ahí viene el bicho protege a sus hijos ten cuidado protege a sus hijos pero no puedo correr eh no puedo correr porque no puedo correr a ver no sé exactamente si había alguna mecánica a ver, correr por aquí no sirve de nada, ¿verdad? al menos mucho daño mucho daño este arma a esta distancia no es que tenga mucha precisión a ver el fusil de francotirador lo bueno es que tiene mucho daño el fusil de francotirador yo paso de... se supone que me están ayudando de hecho, ¿veis que me están ayudando? vale, la espalda eso es ya decía yo que tenía vale, sin fuera habrá que dispararle varias veces a la espalda mucho, me queda una o dos no sé si tengo una supongo que tendré una a la recámara mierda es que claro ya sé por qué no corro porque estoy en las putas aguas cuando estoy fuera de las aguas sí que puedo correr, obviamente tengo que debilitarla un poquito para que los no salen y me ayuden a matar a... bueno, a matar no mierda vale, a ver si ahora se da la vuelta es que no sé si había que debilitar creo que sí, que había que debilitarla un poquito y una vez la debilitas un poquito los no salen y te ayudan a darle la espalda ahora, por ejemplo, ¿no? ¿tiene pinta de que lo va a hacer o no? no y las balas se me van a acabar al final mira, ahora sí que lo van a hacer no! ahora no lo van a hacer pensaba que sí, pero no júrate ahora, ahora lo van a hacer ahora vale necesito la espalda, la espalda, la espalda la espalda, la espalda a ver el problema es que justo se ha dado la vuelta le he dado, ¿no? sí, creo que le he dado sin apuntar, un nosecoup pero le he dado estoy casi seguro me voy a quedar sin balas, ¿eh? tarde o temprano me voy a quedar sin balas y eso es una putada bien gorda confío en que haya que hacerlo me he dado sin balas ¿ahí hay munición igual? sí creo que no sé bueno, a estas alturas ya realmente da igual si cogemos la munición militar así que vamos a ponerla no tengo mucha tampoco o sea, tengo muy poca munición militar pero menos es nada así con esta hacen falta menos balas para que... sí, ¿no? sí creo que me queda un tiro de este arma creo debería que darme un solo tiro de este arma ahí está perfecto cambia el filtro, cambia el filtro ¿este bicho qué? ¿ya se va a morir o no se va a morir? vale, sí se pira, se pira, se pira, se pira perfecto perfecto ahora hay que seguirlo dentro de lo que cabe lo hemos hecho relativamente bien como quien dice, ¿eh? o sea, no... ya hemos visto que con las balas militares ¿veis como ahora son como dociles? supongo que son dociles especialmente uy, mira vamos a quitarnos el fusil de francotirador y a ponernos este arma es la bastarda este arma no, estamos en las mismas este arma consume la misma munición que el otro arma entonces da igual que me la cambie de hecho prefiero quedarme con esta porque de ese modo si encuentro munición del francotirador al menos podré utilizarla espérate, ¿no? estamos jodidos, sí estoy investigando antes de seguir avanzando que hay que ir por allá por ese hueco que habrá abierto ahora el bicho quiero ver si este tiene arma diferente o algo la verdad este no tiene arma pero bueno, más munición está bien y eso al haber sido buen se supone quiero pensar que es así, ¿eh? quiero pensar que al haber sido buenos con los no sali ahora ellos nos están ayudando y no nos atacan por eso se supone y de hecho se le están comiendo a la bueno ley de vida, ¿no? ley de vida no siempre más grande es el que vence sino aquellos que tienen más fuerza y en este caso el número es la fuerza creo que podemos dispararle oh fuck me oh fuck me os habéis fijado que la la cámara se ha oscurecido igual hay que es que estoy todo esto son de evanaciones mías intentando sacar el mejor final ¿no? y si disparo a los no sali si disparo a los no sali ella sobrevive y me lo cuenta como algo bueno tengo miedo tengo miedo de tener que repetir toda la pelea entera espero que no por favor vale, no, no entonces si yo ahora hago esto un disparito para quitarlos de medio guardián del bosque vale mierda si me mata ese último casi me mata pues si ese es lo que había que hacer o sea perdonarle bueno perdonarle ayudarle a sobrevivir realmente a a la osa quiero recordar que era una osa no estoy seguro ahora mismo a ver se supone que ahora mismo no se que munición estoy utilizando la verdad no se si tengo munición de la normal si tengo munición de la buena no lo se se supone que me había quedado antes sin munición de la normal pero también es cierto que de los cadáveres se supone que he cogido algo no estoy seguro ahora mismo vale un momentito Kahn ahora voy eh ah no ah no si son Kahn y Miller los dos ah no este es verde pero este es amarillo dile que no soy peligroso parece que se adapta bien si eso le mantendrá vivo puedo hablar con el Artyom coronel Miller despeje sus temores este niño es el futuro solo tiene que tenderle una mano ya tengo las manos llenas dudo que esta criatura pueda llamar pero vosotros seguid sin mi antes de que me lo piense mejor y me libre de él bueno pues siguiente zona ah no, no siguiente zona todavía pero como puedo entender sus pensamientos y oír los tuyos Artyom puedes leer el pensamiento alguien solo con tocarlo con Artyom es diferente podemos hablar de lejos fue adoptado hace mucho lo ves Artyom los oscuros te cambiaron para poder comprendernos y hay tras esa puerta has oído te llaman puedo oírlo abre esto espera parece que alguien selló las puertas en el D6 si en la exposición está muy bien cerrada tenemos que romperla que es eso mi gente están dentro durmiendo increíble mira esto están hibernando no está solo tengo que despertarnos es hora de que vivan iremos todos allí ahora abriremos la puerta si podemos hay muerte cerca en todas partes pero les despierto o estaré siempre solo escucha ayúdanos y te ayudaremos lo haré que hay que hacer tengo que despertarnos habrá que improvisar no penséis que esto es la realidad no esto está pasando en nuestra mente como quien dice aunque aún así sabemos que parece ser que no está solo que siga habiendo más oscuros por ahí ocultos no ocultos hibernando mejor dicho no ocultos hibernando puede abrir la puerta donde acaba la línea de los jardines en el D6 tiene el código tengo todos los códigos del D6 pero no prometo nada hazlo los ayudarán la policía abres lleváoslo entonces y contadme de camino si me convenzo de que ayudará abriré la puerta seguidme muy bien cuanto llegamos ahora mismo a 17 minutos bueno nos lo hemos pasado y tan rápido que nos lo hemos pasado madre mía él no está solo no es el último entiendo su emoción y su deseo de reunirse con los demás inmediatamente para liberarnos y despertarnos ha accedido a esperar un poco más primero intentará ayudarnos si llegamos a la conferencia el oscuro podrá examinar los pensamientos de Moskvin o los del mismísimo tal vez pueda obligarles a detener esta locura es nuestra última oportunidad lo que me da un poco de rabia ahora mismo es que sé que había una me he dejado una nota me he dejado una nota no sé si se habréis fijado que cuando hemos leído la primera ponía que había una segunda nota en esta zona y no la he encontrado así que o bien en la zona esta que estábamos ahora con Mille por eso me he movido un momento me he alejado de ellos en plan a ver si encuentro por aquí la nota pero no la he encontrado al momento supongo que igual estaría después de habernos cargado a la osa y no me he fijado bien no lo sé, lo siento mucho por saltarme las notas pero bueno a veces están un poco no escondidas pero algunas son más complicadas de encontrar que otras vamos a seguir jugando un poquito más un momento, por aquí no hay nada, ¿no? vale, vamos a seguir escuchando lo que dice Mille ¿no? pero coronel, fue el Slitsky, su agente, el que robó un contenedor con el virus del D6 antes del brote ¿y qué? además de Artyom, no quedan testigos vivos ¿quién creerá a la orden? ahora tenemos el D6 ¿y qué si nosotros liberamos el virus? pero los rojos intentaron entrar en territorio Hansa podríamos hacer que Moxvin ¿qué podemos hacer? no somos un ejército, somos menos de 100 combatientes sí, Moxvin se ha preparado para la guerra pero tras la sugerencia de la polis de compartir la riqueza del D6 puede que acceda a la paz y tenemos que hacer lo que sea para conseguir ese acuerdo Moxvin, ¿cuál es la diferencia? es solo una marioneta en manos de Corbuth y mientras habla, las fuerzas de Corbuth os rodean sellaréis este acuerdo de paz con vuestra sangre ¿acaso tienes alguna idea mejor? tú has traído a este aquí ¿y ahora qué? se acabó vamos al salón del consejo seguidme las cosas están un poco... un poquito tensas ¿eh? como ya veis, un poquito tensas Miller, yo creo que... Miller iba de guays en el primer juego y aquí... aquí ni mucho menos denegado envío urgente para el mandante de seguridad del D6 alerta máxima ordene a Korneyev que proceda con... él ya sabe lo que hacer al final sí que se va a desaltar una guerra vamos a coger esa nota ahora mismo que la veo, esa sí que la veo obviamente alguien nos dice ¿veis? me he dejado aquí una nota lo siento mucho nota 1 le pregunté al niño cómo lo había logrado cómo había sobrevivido a aquel infierno ahora lo sé cuando los misiles cayeron sobre la ciudad de los oscuros él no estaba allí así de siempre los oscuros nos preguntábamos cómo apareció de... cómo apareció de forma casi instantánea una nueva forma de vida inteligente ¿por qué nosotros necesitamos millones de años de evolución y los oscuros sólo unos pocos? la respuesta era sencilla fuimos nosotros el hombre los que les dimos vida surgieron entre nosotros Sukhoi, mi padrastro tenía razón eran el siguiente paso de la evolución el siguiente al nuestro éramos sus padres ellos eran nuestros hijos habíamos creado muchísimas armas con las que destruirnos y una de ellas los dio a luz a ellos no son como nosotros los que nos... lo que nos hace más... perdón lo que nos mata los hace más fuertes les dejamos un mundo desolado y envenenado pero aprendieron a vivir en él se mantienen absorbiendo radiación después de nacer no acceden al mundo inmediatamente pasan un tiempo habitando en un sueño y crecen y aprenden de los que vivieron antes que ellos lo que destruimos era su hogar pero sus retoños dormían bajo tierra cerca de los jardines botánicos de la torre de televisión estaban en los búnkeres bajo los edificios de la televisión que conectaban con el D6 pero cuando las ovijas cayeron los túneles de entrada se vinieron abajo los oscuros que ya estaban casi listos para salir al mundo quedaron atrapados en vez de ellos fue el pequeño el que abrió los ojos la explosión y el último alarido de su madre lo despertaron sin saber que había ocurrido sin estar preparado sin saber nada de este mundo intentó buscar a los suyos pero no consiguió encontrarlos porque los pocos supervivientes seguían durmiendo la hora de su despertar había llegado y pasado pronto morirían de hambre sin haber abierto los ojos ni una sola vez no sé cómo Khan consiguió persuadir a Miller pero fue todo estoicismo y no sacó su arma cuando vio lo oscuro y lo que pasó después me sorprendió aún más que los planes de los rojos había oscuros en el D6 Khan sugirió que habían sido creados artificialmente antes de la guerra con que fin crear soldados inmunes a la radiación y que no necesitasen comunicarse verbalmente puede ser pero parece que Dios decidió dotarlos de alma bueno vemos aquí varias teorías como quien dice por un lado la creación de forma más o menos natural sí de forma humana pero de forma involuntaria quiero decir la creación de los oscuros y también de forma voluntaria la creación de los oscuros bueno ya veremos qué pasa aquí en esta parte el juego empieza a ser un poco no voy a decir ambiguo pero sí que es cierto que se nota que está basado en un libro y que estas cosas te las pueden explicar en un libro perfecto o al menos yo bajo mi punto de vista creo que un libro estas cosas te las podría explicar muchísimo mejor igual para explicarte toda esta teoría tarda yo que sé veinte o treinta hojas y te lo explica de una forma más detallada y más fácil de comprender pero bueno es un poco rebuscado pero más o menos yo creo que estará quedando todo claro o eso espero aquí están reuniéndose todos para el tema de la paz ¿no? para el tratado de paz supongo niño corre no hagas esas vueltas tortas pero Miller avanza ¿no? quiere decir quédate cerca del pequeño hurra camaradas que haya paz en nombre de nuestros hijos mientes muy bueno Khan como llega aquí ¿eh? te has vuelto loco sé lo que hago solo confía en mí solo esta vez ¿quién eres? guardias llevaos a este hombre comandos retiraos Artión pequeño vuestro turno rápido supongo ¿no? bueno tanta calma no ¿eh? tanta calma no piensas que a él lo ven como un niño normal y corriente ¿no? no puedo hacer nada yo ¿eh? no puedo acercarme más y supongo que ahora yo seré capaz de ver los pensamientos de del líder este de los comunistas ah puedo moverme y todo madre mía no me acordaba yo de esto puedo abrir esta puerta camarada Moxvin apóyame en esto o puede que salgan a la luz algunos detalles inadecuados sobre la muerte de tu hermano uepa supongo que habrá que ir avanzando y viendo partes del pasado de este hombre escuche una conversación entre tu hermano y su consejero acerca de la amenaza que supones y como acabar con ella que coño amenaza somos hermanos cree que te sientes ninguneado cree que le derrocaras está loco del top del top le voy a echar una buena solo unas palabras no le impedirán asesinarte no tienes que atacar antes sí hermano me alegra que arreglaramos las cosas era una pelea estúpida tomemos algo claro o sea que realmente es el otro el que estaba malversando por ahí efectivamente este lo mató en realidad pero sí este es el masín 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 silencioso por qué me miras con esos ojos tan honrados le fue la pinza un poco también ¿no? por lo que veo no sé hasta qué punto hay que ir abriendo puertas fue tu culpa quien me quería muerto corbut te vendió y ahora me tiene agarrado por las pelotas por tu culpa corbut fue el que lo ideó todo realmente el otro no parecía que tuviese bueno no lo sabemos pero no parecía que tuviese intención de de traicionarlo lo siento mucho hermano sé que no tengo perdón pero aún así vale ya se acabaron vale a ver cómo continúa esto porque ya no me acuerdo aunque le queda muy poco al juego eh estaba hablando en alto ya veo así que me has dado algo igual que yo le di algo a mi hermano si lo hice lo envenené yo pero corbut soy idiota creí que quería salvarme pero sólo quería poder me agarró por el cuello ahora tan despacio el pobre que los subtítulos ya se adelantan eh está irrumpiendo en el D6 y está también el virus si caen manos de corbut es el final pero tú mandas ordenales revelación nuevo logro desbloqueado detenlos aunque sea consigue tiempo para una buena que cara me gustó mira deprisa más rápido a la plataforma joder no pienso dejarles el D6 seguidme bueno pues lo vamos a dejar aquí ahora tocará un cambio de zona supongo que ah no 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 puedo puedo no sé si bueno vamos a acabar esto cuando toque el cambio de zona la típica lectura que nos suele hacer en el cambio de zona me voy a poner aquí este pedazo de armatoste de armadura y con esto supongo que aguantaremos más quiero pensar hasta Kahn se ha puesto el casco esta escena la utilicé en el trailer por cierto en la intro perdón hola Ana Ana que tal Ana gira la cabeza estúpido bueno gira la cabeza veis que todos vamos corriendo al D6 sería malo para todos que perdieseis entonces pediré ayuda ya si cambio de zona si cambio de zona vale ha desaparecido hizo lo que pudo ahora va camino de reunirse con los suyos no puedo juzgarle por eso los restos de la humanidad se matan entre sí en la batalla final no es su guerra espero que pudiera perdonarnos perdonarme a mí por lo que les hice a sus hermanos a su madre y a su padre muy bien pues lo vamos a dejar 30 minutitos está bastante bien y como podéis ver si el capítulo siguiente se llama la última batalla es precisamente porque es el último episodio así que espero que os haya gustado este vídeo en el siguiente llegaremos al desenlace de Metro Last Light supongo que una vez nos pasemos el videojuego no sé cuánto durará el siguiente episodio puede que dure menos puede que dure únicamente 15 minutos puede que dure 20 30 no lo sé no lo sé la verdad pero yo creo que 100% va a ser el último después de ese vídeo supongo que haré otro aparte comentando cuando hice esto con Far Cry 4 os gustó la idea entonces igual después de ese supongo que haré una especie de vídeo aparte dando mi opinión sobre el videojuego así que dicho esto espero que os haya gustado el episodio en el siguiente veremos claro tened en cuenta que como podéis sobreentender por esta nota que nosotros vamos a enfrentarnos a una batalla final como quien dice como dice no su guerra la batalla final entonces él ha dicho intentaré ayudaros entonces en caso yo creo yo creo todavía no lo sabemos pero si conseguimos sacar el final bueno él nos ayudará es decir si hemos conseguido convencerle con nuestras acciones de que merecemos su ayuda nos ayudará en caso de que no le hayamos convencido con nuestras acciones no nos ayudará todo esto depende ahora ahora entrará en juego la balanza del juego de las acciones buenas y las acciones malas cuáles predominarán ya lo veremos alguno me decía que era imposible sacar el final bueno a la primera yo creo que no es imposible complicado siempre imposible no ya lo veremos ya lo veremos en el próximo episodio así que muchas gracias por haberlo visto ser felices y nos vemos